16 de julio, 11.28 horas, la Casa Blanca, Washington. Me han dicho que estarías por aquí. ¿No quería verme, almirante? Yo no. Estoy aquí para convencer al presidente de la idea de un ataque alfa como respuesta al derribo de SC-130 por parte de los serbios. ¿Un ataque alfa? ¿Quién iba en ese avión? Una unidad quirúrgica móvil en una misión humanitaria. Perdimos a 50 médicos. Dios mío. Nos han autorizado para atacar sus bases de misiles SAM. Verás, Wayne está intentando arreglar una redada de las fuerzas especiales y Friki está suplicando un ataque de las fuerzas aéreas, pero al secretario le gusta mi idea de una operación naval desde el mar. ¿Sería buena publicidad para la marina? Sí. Si esa oficial desaparecida del Seahawk no lo arruina. Mi gente está en ello, señor. Verá, hay un equipo de periodistas a bordo del Seahawk que mi oficial investigador está controlando. Si usted consigue un ataque alfa, podría permitirles hacer un extenso reportaje. Es decir, podría diluir cualquier noticia negativa que esa oficial desaparecida haya creado. Caballeros, el presidente le recibirá ahora mismo. Buena idea. Adelante. Suerte, señor. Igualmente. ¿Quién diablos nos ha hecho venir? ¿Almirante Brobo? Sí, señora. Acompáñeme. La primera dama está ansiosa por saber cómo va su investigación. 166, Doncat, bajo. 4,8. Conforme. Abajo, 166. Está por debajo del trayecto. Por debajo del trayecto. 166, siga bajando. 166, conforme, bajo. Tuviste que ganarle, ¿verdad? No puede tenernos aquí para siempre. Cierto, pronto se nos terminará el combustible. Considerando las condiciones, lo está haciendo muy bien. Esa torre no podría pilotar ni un globo de gas. 166, dé la vuelta, dé la vuelta. Esta vez no, Ripper. La cubierta se levantaba y venía muy baja. No tuve otra opción que hacerla esperar, señor. ¿Kitter? Estaba un poco baja, señor. Aterrice bien, señor. Cogió la cuerda número uno, lo que significa que su cola llegó justo a la rampa. Señor, no tenía combustible. Sabía que podía hacerlo. Mierda, teniente. ¿Para qué necesitamos a los guías de aterrizaje? Más vale ahorrar el dinero a la marina y devolver a esos hombres a sus aviones donde estarían más a gusto. Teniente, tiene el peor estilo de aterrizaje de este barco. No estoy seguro de que pudiera aterrizar un Tomcat en un aeropuerto sin tener problemas. Señor. Si vuelve a ignorar a un guía de aterrizaje, su próximo viaje será a bordo del barco de correo hacia Nápoles. Sí, señor. Pueden irse. Ripper. A usted no le gustan los pilotos femeninos, ¿verdad? No, señor. Es cierto. A mí tampoco. No creo que tengan agallas para combatir. Tiene mucha razón, K. Pero si uno de mis guías alguna vez dificulta el aterrizaje de un piloto solo por ser mujer, le castigaré. ¿Lo ha entendido bien, Ripper? Sí, señor. Puede irse. Señor, quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Quién le ha dado ese uniforme de vuelo? El alférez Roberts. Quisiera hablarle sobre la teniente Aruti. Tengo una visión que cumplirá.